Ayer, 21 de septiembre, fue el vencimiento para la emisión de la resolución de la oficialización de las diferentes listas que se han presentado en este proceso electoral. Es muy bueno para nosotros decir que de las 16 agrupaciones presentadas el pasado 14 de septiembre, se han oficializado el total porque una de ellas desistió de su candidatura. Así que de las 15 que quedaron en carrera, son las 15 oficializadas. Se votan a todas las categorías electorales, rector, vice-rector, decano de departamento, candidatos a conciliarios del superior, candidatos a consejeros departamentales, directores de carrera, decanos de sedes universitarias. Poniendo de resalto que existen más de una opción en todos los departamentos e incluso también más de una opción en la categoría de rector, vice-rector. Por lo tanto, los electores van a poder elegir entre un sinnúmero de candidatos que ascienden a la cantidad de 600. Por hoy están habilitados 600 candidatos para participar en estos comicios. En los decanos de departamentos académicos tenemos, por ejemplo, en el caso de ciencias sociales hay dos listas. En el caso del departamento de ciencias de la salud hay tres. En el departamento de aplicadas también hay dos. En el departamento de exactas hay dos. Y me falta uno, ciencias humanas también hay dos. En el interior, una sola agrupación presentó candidatura a todas las sedes regionales, excepto Villa Unión, que sí tiene dos opciones. Luego de la oficialización de las listas, el próximo 24, ya cada agrupación comienza su campaña electoral. Y a nosotros como junta nos corresponde trabajar con el tema de las boletas, hasta llegar a la oficialización de las boletas.